Exactamente, eso te iba a preguntar. No, pero ahí lo veas bien. Pero ahí lo veas bien. Ahí lo veas bien, pero igual me guío a cada momento. O sea, que no te vaya a dificultar. No, no, yo lo veas bien, vos lo veas bien ahí. Ah, ahora sí. Bien. Bueno, este es un trabajo integrativo final de la Cátedra de Inglés a cargo de la Profe María Bernarda Torres. Somos Gabriela y Barbara. El presente trabajo se basó en un artículo de la colección científica de Interconferencias. Es una revista, cuyo número 93 se publicó en diciembre de 2021. Este número contiene las ATAS de la Tercera Conferencia Internacional Científica y Práctica, cuyo título es Tendencias Científicas y Tendencias en el Contexto de la Organización. Estas Interconferencias se realizaron en la ciudad de Umba, Suecia, en los días 21 y 22 de diciembre del año 2021. Específicamente, el texto que vamos a trabajar, o parte de él, es del área de Pedagogía y Educación, cuya nomenclatura es DOI 10.51582. La autora es Assel Auzanova, es candidata a las ciencias, profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales y de la Universidad Tecnológica de Aztán, de la República de Taz-Aztán. Y su trabajo se titula Tecnologías de la Información y la Comunicación como un enfoque o perspectiva de nuevo aprendizaje en la educación superior. Por supuesto, forma parte de la colección científica número 93 en la página 79. Bueno, vamos a empezar con la frase nominal, que es el constituyente de la oración, cuyo núcleo es un nombre o un sustantivo. Los nombres propios y los pronombres constituyen por sí solos una frase nominal, también el artículo de determinantes cuantificadores y adjetivos. El primer bloque de lectura que seleccionamos tiene como sustantivo o núcleo la Tecnologies y se ve Tecnologías de la Información y la Comunicación. Bien, dentro de ese título podemos también diferenciar dos bloques más, una perspectiva o enfoque de nuevo aprendizaje, en el cual dentro de esa unidad textual el sustantivo o núcleo es aprobación, pero también tenemos, lo descubrimos con Barri en su análisis, a New Learning, encomitado, en el cual dentro de esa caracterización, digamos, ortodráfica, Learning, Nuevo Aprendizaje, también sería como el núcleo de ese título. Pero en ese bloque, Approach es el sustantivo núcleo. El último, la última parte del bloque es High Education, Education es sustantivo núcleo, y High además es una palabra que tiene una terminación ER, un comparativo de más de adjetivos. Además, Learning, en este caso, como les dije, dentro del encomitado es el núcleo, de hecho por eso se traduce Nuevo Aprendizaje, y lo identificamos desde ese lugar. Bueno, abstracto o resumen. En el mundo moderno están teniendo lugar constantemente transformaciones cualitativas. La tecnología es parte del sistema educativo eficaz. La relevancia de estos temas es causada por la introducción mundial de tecnologías informáticas en todas las esferas de actividad. La formación de nuevas comunicaciones y un ambiente informativo altamente automatizado han convertido no solo en el comienzo de la transformación del sistema educativo tradicional, sino también en el primer paso hacia la formación de una sociedad de la información. Abstracto está marcado con rojo porque es un léxico propio de artículos académicos. La primera frase verbal que tenemos es ARTA aquí, y es una frase verbal compuesta con un verbo auxiliar más un verbo principal y está en voz activa en presente. Luego tenemos a IS, que es una frase verbal simple, está en voz activa en presente. El educacional está marcado porque se escribe, tiene una traducción y la forma de escribir parecida al castellano. Luego, relevancia, es un cognado que tiene escritura y significado similar en castellano. TIS, en este caso es referente de tecnologías. TOPIC, también es una palabra cuyo significado es tema, pero en el léxico académico o textos académicos lo podemos encontrar como ISU o TEM. Después tenemos la frase verbal ISCAUSE, que es una frase verbal compuesta, tiene un verbo auxiliar, un verbo principal, y está en voz activa en presente. Luego tenemos a ENVIRUMENT, que es una palabra que puede significar ambiente o entorno, y tiene en su fijo MED. Luego tenemos otra frase verbal, HAP BECOM, que es una frase verbal compuesta, tiene un verbo auxiliar y un verbo principal, está en voz activa en presente. Lo que está marcado en este, NOT ONLY y BOOT ALSO, son los dos conectores de adición. Y en esto que yo leí, la ING, el uso de la ING, el TECI, está como pre-modificador de PLACE, y el VECIMIC está como sustantivo núcleo. Bien, sigo con la otra parte de la elaboración, los principales elementos existentes del sistema educativo son programas educativos y programas planos de estudio, cualificación de docentes, gestión educativa e infraestructura de apoyo en el campo de las tecnologías de la información. Bueno, acá tenemos EXISTING, que es un pre-modificador de segmento, por eso lo traducimos EXISTENTES, las terminaciones A, T, E, T. Como frase verbal, ART, es una frase verbal simple, está presente en voz activa. También identificamos SUPORT como un par confuso, porque puede ser traducido según el contexto, como apoyo o también como verbo apoyar, mantener. Bueno, de acuerdo a la UNESCO, la tecnología de la información y la comunicación puede complementar, enriquecer y transformar la educación para lo mejor. ¿Qué podemos identificar en esta primera oración? La palabra Corley, al comienzo de la oración, se traduce en infinitivo. Tenemos unas frases verbales compuestas, can complement, can enrique y can transformar, que están en voz activa, en presente, tienen un verbo más, un verbo modal, más un verbo principal. Y DETER también, en este caso, tiene la terminación ER, que en este caso hace referencia a un comparativo de adjetivo corto. Estos valores son también significativos para la sociedad, puesto que el rápido desarrollo de las tecnologías en todas las áreas de ciencia, cultura, producción, implican el uso de potencial creativa de la población educada, no solo en el campo de gestión, sino también para servicios tecnológicos. Bueno, en esta tenemos primero a TIS como referente, después tenemos AR, como una frase verbal simple, que tiene un verbo, digo, que está en voz activa, en presente, perdón. Después tenemos a CINCE como un conector de causa, tenemos a DEVELOMENT como, pues, una palabra con sufijo, DEVELOP, desarrollar, DEVELOP, desarrollar. Después tenemos a ARES como un combinado idéntico, que se escribe de la misma forma en castellano, y tenemos a INVOLVED, que implica, es una frase verbal simple, en voz activa, en presente. Tenemos a NOT ONLY como conector de adición, BOOT ALSO como conector de adición, y SERVICI como, en uso de la ING, en este caso es preposición más ING. Bien, la oración que sigue. Por lo tanto, el método de nuevo organizaje es considerado como una de las direcciones prioritarias de la informatización de la sociedad. En este caso, DEVELOP es un conector de consecuencias, de causa y efecto. En este bloque que está separado acá, vendría a ser de la misma manera como lo expusimos al comienzo, el LEARNING sería el sustantivo núcleo de este sector que está encomillado, sin embargo, hace referencia a método. IS CONSIDER es la frase verbal compuesta, que está en voz activa, en presente, y la constituye, un verbo auxiliar más un verbo principal. También tenemos el uso especial de AS, el caso especial de AS, que indica comparación y similitud. La integración de las TIC en el sistema educativo, la integración de las TIC está siendo incorporada en el sistema educativo y podemos llamarlo como enfoque de nuevo aprendizaje. Tenemos IS, BEIN, INTEGRATED, con una frase verbal compuesta, tiene un verbo auxiliar más otro verbo auxiliar y un verbo principal, está en voz pasiva, en presente, y también tenemos dentro de esa frase verbal ABEIS, como el uso de ING, BIN más ING. Después tenemos la otra frase verbal, que es CANCAL, que es una frase verbal compuesta y está en voz activa, en presente. Tenemos AID como referente, y también tenemos AAS como caso especial, que indica comparación o similitud. Bien, siguiendo el desarrollo del texto académico, tenemos el sector que habla de las palabras claves, que viene a continuación de las trato. Esta palabra, podemos decir que es una palabra compuesta, K, que significa llave también, words, palabra, o sí sola, que en este caso se puede traducir como palabras claves del texto. Las palabras claves, la TIC, nueva perspectiva, un enfoque de nuevo aprendizaje, informatización, que también es una palabra que tiene sufijos, HIGHER, que es un comparativo de adjetivo corto, EDUCATION, que en este caso es un cognado similar. Bueno, a continuación tenemos ya el desarrollo del cuerpo de texto, entonces, así como venimos elaborando, que teníamos el abstracto, el resumen, las palabras claves, la introducción, podemos decir, caracterizando también como parte o propio del éxito de las publicaciones académicas. Las principales direcciones de la formación de un sistema educativo eficaz, que tiene fundamental importancia para Kazajstán, se encuentran en una etapa de transformaciones económicas complejas, incluyendo el proceso de mejora de la calidad de la educación y nuevas formas de uso de las TIC en procesos educativos diversos. Hasta acá podemos señalar la frase de Bermasimple, de la que pasa en el caso de Bermasimple está presente en voz activa. Igual que acá. También tenemos, en este caso, INCLUDING, que es una palabra, más ING, como está como postmodificador de transformaciones, se traduce, como lo dice, incluyendo. Improven también es una palabra que podemos decir está afectada, digamos, por la terminación met. Using, en este caso, es una preposición más ING y se lee el infinitivo. Ay, perdón, 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 perdón. Voy, baby, espérame. Ahí está. Las TIC proporcionan una amplia perspectiva en la naturaleza tecnológica, sobre cómo usar y aplicar una variedad de tecnologías y el impacto de las TIC en la educación y sociedad. Acá podemos encontrar Provides, como una frase verbal simple, que está en voz activa del presente. Tenemos Use y Adli, también como frases verbales, en voz activa del presente. Bueno, educación, que ya habíamos dicho que tiene una forma similar, un coronado similar al castellano, y Perspective, que también es un coronado similar. Bueno, la tecnología es acerca de las formas como las cosas son hechas. Los procesos, las herramientas y las técnicas que alteran la actividad humana. En este caso, tenemos para decir, Is está en el presente de voz activa, es una frase verbal simple, y Ardón es una frase verbal compuesta, está en presente de voz activa, y tiene la facilidad, además, el verbo principal. Bueno, los recientes desarrollos en tecnologías digitales, usos sociales, comerciales y educativos, de estas tecnologías han resultado en casi una inimaginable acumulación de datos de varias fuentes. Convencionalmente, algunas de estas fuentes son intranet, hoja de cálculo y base de datos. Tenemos a TIS como referente, HAB, RESULTED, como una frase verbal compuesta, en voz activa, en presente. Después tenemos ARD, como una frase verbal compuesta, en voz activa, en presente. SAUCE, como una palabra de par confuso, puede ser SAUCE fuente o SAUCE recurso. SON es una palabra de par confuso, también es SON, ALGO, ALGUNO, O SAME, MISMO, IGUAL. También encontramos esta palabra, imaginable, que tiene prefijo y sufijo. Bueno, ahora, y aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ha trabajado muy bien, excelente la presentación. Algunas cositas vamos a volver a reflexionar, así que no saquen, no dejen de compartir la pantalla. Y vamos a pensar en algunas categorías, ¿sí? Que hicieron para ver si pueden, tal vez, por ejemplo, no nombraron ninguna frase en voz pasiva y había. Sí, la nombramos. No, dijeron activa, por eso les digo, por ahí a veces es cuestión de que en el momento lo están diciendo. Porque dijeron voz activa, por eso. Entonces, volvamos a la diapositiva 1. Ahí vamos. No a la 1, precisamente, de presentación, sino a la primera de análisis, ¿sí? Esta. ¿Esta para ver? No se comparte todavía. Ah, bueno, a ver. Andar para atrás, a ver si... Va, yo por lo menos no la veo todavía. Yo tampoco. Ah, porque tenés que poner de... Ahí está, ahora sí. Ahí está. Bien, bien. Vamos a ir viendo algunas cositas. En esta parte, ¿cuál de las frases verbales está en voz pasiva? No tenemos alguna en la cual esté el ver to be, para decir que esté en voz pasiva. No hay ninguna, fíjense bien. ¿Sí? 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 Esa está en voz pasiva, ¿sí? Porque la relevancia no es la que causa, ¿sí? No está causada por la introducción global, ¿sí? Que ahí incluso tiene agente, ¿sí? Entonces, está presente, pero está en voz pasiva, ¿sí? Sí. Bien. Vayamos a la frase verbal, a la primera que tienen. ¿Cómo estaría compuesta esa frase verbal? Esto para que después, viste, cuando lo suban lo corrijan, porque por ahí lo que faltaría es agregar el tema de los tiempos, la frase verbal es como información, ¿no? En el PowerPoint. Eso por ahí agréguenlo. Entonces, bueno, ya lo suben corregido, ¿sí? Claro, ahí atrás de eso le van poniendo, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería la frase verbal, la primera frase verbal que tienen? ¿Cuál es? Artaking. Artaking, sí. ¿Cómo, en qué está, en qué dijeron que estaba? Es una frase verbal compuesta, tiene un verbo auxiliar, un verbo principal, está en voz activa, en presente. Muy bien. ¿Y qué función, después cuando hablamos de las funciones ING, tiene taking? Premodificador de place. Bueno, entonces no es frase verbal si es premodificador, una de las dos cosas. Si es frase verbal, porque es frase verbal, entonces no puede ser premodificador de place. ¿Qué es? Es el verbo principal y se lee ando, endo, ¿sí? Así que eso también, corríjalo, ¿sí? Sí. Sí. Bien. Cuando nosotros tenemos not only, but also, no es que los dos son conectores de adición, sino justamente forman entre los dos un conector. Porque no solo, después dice sí, sino también en esa combinación, no son dos conectores. Es un grupo, una frase conectora, ¿sí? No es que los dos son conectores, ¿sí? Bien. Pasamos a la otra diapositiva. Ah, otra cosita. Cuando dice el referente, ¿sí? Perdón. Le decimos referente, o sea, this topic, ¿a qué reemplaza? O sea, ¿referente de qué? Falta, cuando tengan los referentes, o sea, ¿a qué reemplaza, sí? Ah, y otra cosita más que anoté acá es abstract, no se le dice abstracto. ¿Ustedes le dicen abstracto? Resumen se dice, ¿sí? Dijimos también eso, dijimos resumen o abstracto. ¿Eh? Dijimos resumen o abstracto. Claro, pero no abstracto, eso te quiero decir. No es resumen o abstracto. Abstracto es en otro contexto. En el tema de investigación es el resumen. Bien. ¿Sí? Por eso tiene, es una palabra que en el ámbito de como léxico académico se traduce como resumen y en un léxico general quiere decir abstracto. Se toman palabras del léxico general y se le da otra aplicación, ¿sí? Que hay varias de esas, ¿sí? Bien. Otra cosita. According to, ¿cómo lo tradujeron ustedes? De acuerdo con léxico. Bien. ¿Y cómo lo analizaron? Acá. Porque according to, yo les había dicho que lo tomen, es una preposición que puede ser de acuerdo con o según, ¿sí? Sí. No, creo que ustedes lo dijeron como infinitivo y no podría ser como infinitivo ni nada. Es una preposición, es decir, according to, lo toman en el grupo de las preposiciones. Puede ser de acuerdo con o según, ¿sí? Pero no aplica tal cual esa regla. Bien. Cuando vamos a better, si bien es un adjetivo corto, si fuese tan simple como un adjetivo corto, entonces la raíz sería bet. Y no proviene de un adjetivo bet, sino de qué adjetivo proviene. Mejor de dónde viene. ¿Cuál era el adjetivo que se comparó? Algo es, ¿qué? Algo es, esto es mejor que lo otro. ¿Cuál sería el adjetivo? O el adverbio, ¿sí? Good y well. Es irregular. En castellano y en inglés, ¿sí? O sea, para lo mejor, porque es para algo que sea, que era bueno y esto va a ser mejor. Entonces, pertenece al grupo, más que de adjetivo corto, de los irregulares. Bien. Cuando nosotros tenemos acá, bueno, lo mismo lo de conector de adición, entre los dos forman un solo conector, ¿sí? Y cuando vamos a servicing, en realidad, si bien está después de la preposición, la preposición no está afectando a servicing, porque es un premodificador de tecnologías, tecnologías de servicio, o sea, para el campo del manejo y también para las tecnologías de servicio, de ayuda. Bien. Luego, vayamos a ver acá, ¿no? A la otra diapositiva. Ah, otra cosita más. Is interact, ¿qué dijeron ahí? Interacting, ¿cómo está abajo? Is being integrated. Bien. En esta sí es voz pasiva, ¿sí? Acá sí la dijeron. Ah, acá me faltó. El referente. Cuando tienen el referente, ¿a qué reemplaza? Habría que agregar aquí. ¿Qué es? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería lo que reemplaza ese referente? A la integración de la... Claro, ¿sí? Pueden hacerlo con una flechita o agregarlo, ¿sí? Bien, perfecto. Pasamos a la otra. A ver. No, otra más. Acá, bien. Acá también hay una frase verbal en voz pasiva. ¿Cuál es? Ardón. Claro. ¿Sí? Esa está en voz pasiva. Dijeron, no sé si es por los nervios o qué, pero dijeron voz activa. ¿Sí? Bien. Y otra cosita. Si yo tengo que incluir en es posmodificador. ¿Cuándo es posmodificador? ¿Se lee con la terminación andoendo? Incluido. Incluido. No. Cuando es posmodificador, ¿cuál es la función? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que corregir esa partecita. Bueno. Bien. Luego, lo mismo, bueno, los referentes, cuando decimos, cuando está hablando de estas tecnologías, ¿sí? Esto también ahí. Ah, cuando decimos how to use and apply. ¿Ustedes qué dijeron ahí en eso? De cómo aplicar, usar y aplicar. Bien. ¿Y después cuando lo analizaron? En voz activa. En voz activa. No están en voz activa. ¿En qué están? En infinitivo. En infinitivo. ¿Sí? Lo pueden analizar, pero como infinitivo. Pero no tiene un tiempo. Bien. Y me quedaría una partecita más, una diapositiva más. A ver. Ah, para abajo será, porque es la última. Esta es la última. Me falta una. Una más. No hay, ¿no? No. Entonces, ¿dónde está? Is condensed. Algo así. Ah, esa ya arriba. Acá, is considered. No. Sí. Is considered. Sí, is considered. Sí, sí. Esa. Esa también, ¿en qué está? En voz pasiva. En voz pasiva. ¿Sí? Bien. Bueno, está muy bien. Muy bien el trabajo. Estas cositas las tendría que agregar. Y después abajo la traducción. ¿Sí? Que ustedes hicieron. O después de cada parte. ¿Y de qué se trata? O sea, porque ustedes lo leyeron por partes y por ahí nos perdimos un poquito en el tema general. En el resumen. ¿Qué nos dice este artículo? Por ejemplo, ustedes cuando vayan a buscar material para su tesis, van a leer generalmente el resumen y la conclusión. A ver si tiene que ver, por ejemplo, buscando antecedentes o algo que tenga que ver realmente con el tema de ustedes. Porque a veces el título aparece y entonces en ese resumen, ¿qué nos dice en el abstract? ¿Dónde está el resumen? ¿Qué nos dice? Habla de que en el mundo moderno están constantemente habiendo transformaciones que tienen que ver con las tecnologías y la aplicación. Y de que las TIC son una parte importante, digamos, de un sistema educativo eficaz. Bien. ¿Quieren poner la diapositiva del resumen? ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Ahí está. Bien. Bien. Una cosita más queda acá. Bien. ¿De qué más habla? ¿De la transformación en el sistema educativo tradicional a través de las tecnologías? Bien. Y de todos los campos en los cuales estas nuevas tecnologías o la informatización es atrasada. O sea, no sé si acá específicamente, pero habla de varios campos. Claro. ¿Y todo esto qué hace al haber una transformación? ¿En qué se convierte? ¿Es simplemente un apoyo la tecnología? ¿Es nada más que un apoyo como algo que, una herramienta de uso? ¿O en qué deriva? ¿En un desarrollo? ¿En un enfoque nuevo? ¿Sí? Un enfoque, el enfoque es nuevo y además es otra nueva manera de aprender. ¿Sí? Entonces... ¿Eh? Bien. ¿Y qué es? Porque, de última, nosotros lo que hacemos todo este análisis o esta traducción es para tomar esas ideas. ¿Sí? Bueno, lo innovador de esto, justamente, es de esta investigación, es cómo hace ver que las tecnologías no es simplemente una herramienta. sino que toda esa transformación que produce y desde el punto de vista que se la tome, apunta a un enfoque de un nuevo modo de aprender y a su vez a un nuevo enfoque. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, simplemente eso, muchísimas gracias, está muy bien el trabajo. Gracias. Quedaría esto subirlo y, bueno, la nota final que quedaría de... Esto lo voy a dejar de grabar. Así no... Así no...